Hola, amantes del tenis ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí en el AOTenistos Para jugar contra Kirgios Sí señor, aquí en el torneo de Miami Y bueno, vamos a ello directamente Está bastante cansadete Nosotros un 11% ya Poco a poco tenemos un hotel mejor Unas camas mejores quizás No lo sé, el Edredon Que es lo mónaco ¿Vale? Somos peores Técnicamente, ¿no? Sí, somos peores Pero estamos menos desgastados En fin, no sé Lo del cansancio, vale Yo creo que lo que hace realmente Es bajarte simplemente los atributos Y ya está, ¿no? Al final Visualmente como que no se ve nada En fin, vamos a ello Vamos a jugarlo Y vamos a ver qué pasa en esta primera ronda De Miami Master 1000 Y a ver si podemos pillar un buen pico de dinero Y mejorar a nuestro personaje Atributos y demás Tenemos que entrenar Tenemos que entrenar Porque si no No podemos ir mejorando las habilidades Así que también eso es importante Está el tema de, bueno Cuando entrenas Como que puedes Con dinero Como que tienes más Medida para mejorar ¿No? Como más posibilidad de mejorar Como que crece Pero bueno Protestar decisión Ok Habrá gente que juegue con teclado ¿No? ¿Cómo será apuntar con teclado? ¿Con flecha y tal? A lo mejor es hasta más cómodo ¿No? No tengo ni idea En fin Igual sí Pero bueno Ha elegido Cruz Y saca ¿Cómo no? Vale Creo que son a cuatro juegos Así que Vamos a ver qué pasa Si empezamos rompiendo Genial ¿No? Venga Empezamos calentitos ¿Eh? Vale He hecho una dejada sin querer Ojo Buenísima Empezamos súper caliente Chaval Ahí está El like Para el vídeo Vámonos Siempre me lo recuerda ¿Eh? Mira que no comento nunca nada Al principio Prácticamente Porque se me olvida Suscribiros Y todas esas cosas Además si lo digo La gente Lo hace Es que No sé por qué Cuando no lo digo La gente como que no No se acuerda Vale Buena 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 Ojo Me va a reventar No me ha reventado Bueno Me he puesto un poquito nervioso No pasa nada No pasa nada Un buen intercambio A 193 está sacando Está sacando Menos que Chardy en su día ¿No? Vale Buena Profundidad Ahí está Profundidad Ya sabéis que Si es profundo Hay mayor posibilidad De anotar el punto En el Tennis World Tour 2 No sé si lo sabéis Pero por ejemplo Está el detallito De que Kirios Te haga algún Algún Sakecuchara Lo cual está bien Porque es Su tipo de juego Aquí en este juego Pues no No lo ha hecho en la vida ¿Sabes? Bueno Ni él Ni nadie Bueno Menos mal que no se me ha ido Teníamos que Aumentar la dificultad Ahora que lo recuerdo Bueno 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 30 Bueno No pasa nada No pasa nada Un buen resto Ahora aumentamos la dificultad Buenísima Buenísima esa Buenísima Me siento más cómodo Haciendo golpes malos Que buenos ¿Cómo que Ford? Bueno No pasa nada No está mal Bien 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 Me llega a ser un buen paralelo Kirios Y hasta luego también Vale Bien 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 De momento Llega el mamón Venga Llega esa también Crack Menos mal que no ha llegado Sí, sí Estira Estira para pillar esta Toma Bueno, bueno, bueno Uff Uff Qué justita esa Uff Qué justita esta Qué justita No ha llegado Vamos Por los pasos Que no estaban bien Bueno Bueno, toda la suerte Toda la suerte Toda la suerte En toda la línea Se me había desviado un montón Bueno, desviado, ¿no? De profundidad Y toda la suerte Y toda la suerte Pues nada Un 2-0 Un 2-0 Sí, señor Bueno, no pasa nada No pasa nada Ya nos pasó en el vídeo anterior En el capítulo 2 Que no restaban muy bien Nos costaba un poquito restar Pero es que, claro Sumar es más fácil Pues seguimos sin sumar punto aquí en este juego En este resto A ver qué pasa ¿Sacan siempre a la T o es cosa mía? No, no, no Buena Buena Ahí me tenía que haber invertido Que tampoco sé si el juego me habría dejado Pero Uff Fuera Ha sido fuera, ¿no? Ha sido fuera esa, chaval Ahí el juez de línea está cegato, chaval ¿Qué ha pasado? Ahora Vamos a ver un momentito Lo que vendría siendo Controles No, el modo repetición Que está aquí Vamos a ver un momentito Porque Ha sido Vamos a poner A ver, ¿cómo es el modo repetición aquí, tío? Que no Ah, es verdad Que la cámara es libre Es muchísimo más cómodo Vale De hecho, nos vamos a quedar aquí Ahí está Vale Fijaos Quizás este Ah, pues Ojo, ¿eh? Ojo porque Igual no era Igual no era tan fuera Como yo pensaba ¿Sabes? Esto es para subir Esto es para bajar Esto es el zoom Ok Pues Ojo Cuidado, ¿eh? Porque al final Al final ha sido línea, ¿no? Pues yo Yo la había visto fuera Pero fuerísima ¿Sabes? Porque además fue justo ahí Sí, fue este golpe Este justamente Vale Vale, sí Creo que da línea por fuera Pero muy poco O sea Bien que no la cantó Porque yo no habría pedido Ojo de halcón Yo no habría pedido Ojo de halcón Porque a mí me pareció Que se iba Fuera Pero Es que Por mucho, ¿eh? Pero no Mira, mira, mira Ahora la hemos pillado Guay Ahora la hemos pillado Estupendamente Mira la chaval Línea por fuera Bueno, perdona Ven por la tontería Perdonad por la tontería ¿Qué hace el muñeco? Vale, sí Fallo mío No pasa nada Venga, va No pasa nada Mantenemos el saque No necesito ni beber agua Paso la transición De la Buen golpe ese Vamos Eh, lo dicho A mí me gustaría Que si estuviese cansado Una dejadita Llegas, llegas, llegas Venga De espalditas Vámonos Nos alegramos Eh Taxi Bueno, taxi no Porque Queridos este Ah, no Espérate Estoy tonto No sé por qué Creía que estaba jugando El Open de Australia No sé por qué Pero sí Entonces está bien Llamar al taxi Para que venga Y se lleve Aquí dentro Muy poquito Se lo lleve Pa' su casa Vámonos Vale, vale, vale No aprovecha El paralelo que tenía ahí Vale Simplemente métela Y ya está ¿Quién es el puto amo? ¿Quién es el puto amo? Pues la raqueta Que está trucada Seguro Vámonos Uf Vaya dejada mala Eh Corre, corre, corre Vale Como hemos podido Contrapié No No hay contrapié todavía Y despío No pasa nada No pasa nada Casi, casi Casi, casi Casi, casi No domino Esos golpes Tío Cómo me cuesta Venga Dejadita Ahora sí Venga Pa' tu casa Sí señor Vámonos Vámonos Bueno, lo ha hecho bien Ha sacado Me ha Aplaudimos Por una vez Maldita sea Aplaudimos en la raqueta En vez de hacerle el bien Que eso es como un poco Un poco vacileo ¿No? Un poco vacileo Sobre todo en online En online Adiós Chaval En online me parto Tío Online cuando jugué a este juego Me empezaba a reír Tío De hacer Porque es que parecía Que estábamos vacilándonos Todo el rato Buena Cago en todo Espero demasiado Demasiado Tío Pero lo dicho El tema de De sacar el dedito Así Y todo el rollo Parecía Vamos Vacileo Total Vale Está Joder Pablo Me está cambiando el saque Y yo la estoy volviendo Mal Tan mal Que Ni pasa Ni pasa la red Venga Vamos a ello Nos cuesta Nos cuesta Pillar un punto Porque necesitamos Aumentar la potencia Está clarísimo O sea Las próximas habilidades Que Obtengamos O puntos de habilidad Van a ser para la potencia Sin lugar a dudas Sin lugar A dudas Chaval Porque no hay Manera Uf Mierda Que he hecho una dejada Sin querer Tío He hecho una dejada Sin querer No quería hacer eso Treinta Ojo Cuidado No nos pueden romper Ahora Si no Estábamos Estamos jodidos Oh ma Chaval Si señor Tola lucky El karma Por la dejada Que no quería hacer Y que tenía el punto Ganadísimo Buena Sabía que iba a llegar Bueno No te inviertas Crack Vamos Punto eh Punto de partido Cortado Al revés Para intentar No molestar Con el efecto Bueno Pues ya está Vámonos Nos volvemos Locos Hemos ganado A un A un top 100 No sé ahora Dónde está Kirgios De hecho Igual puede estar Por debajo del 100 No lo sé La verdad es que no lo sé Pero bueno Nick Kirgios A ver Que no quiero saber Mal nada Está Actualmente Nick Kirgios Como El número 42 Vale Top 50 Ok 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 De todas formas Claro Normal que esté ahí Porque se están manteniendo Los puntos ¿No? Algo así Creo Hoy me he encontrado Con mi hermano Perdido entre el público Somos casi iguales ¿Qué dices? Oh my god Menudo Golpe Todo el mundo Literalmente En silencio Juez de silla Silencio por favor Tal cual Este es de los míos Jamie Bond Perritos De 12 pavos Ya va tocando Un poco de tenis Mi hija quiere empezar A jugar al tenis ¿Cuál es el mejor sitio Para empezar? Vale Pues Siguiente nivel Ojo Ojo que llegamos Vale En el siguiente partido Llegaríamos Al siguiente nivel Pero Lo del PEC Es la experiencia Y sería nivel 38 Pero el nivel 38 Vale Vale Ya veo por donde vas Ya veo por donde vas Vale Tu reputación Ha aumentado Genial Y contra Robinson Me suena Robinson Cruso Cruso hoy Vale Pues tendremos que jugar Easton Pues no No me suena Ah Me suena igual Porque lo jugamos En una ronda Y le ganamos Puede ser Puede ser que seamos Mucho mejores Que este pringado Tenemos la misma potencia No Tenemos mejor potencia Tenemos todo mejor Menos el revés Que es un puntillo menos Llámame loco Pero No voy a jugar el partido Me niego Simular Bien 4-2 Creo que le ganamos 4-0 No sé si fue en el primer vídeo O en el segundo Pero por eso me sonaba Y ahora Este obviamente Habrá que jugarlo Djokovic Por arriba Que ha sido derrotado Por Zum Hur Zum Hur Vale Y por Por las otras rondas Por el otro Como veo la sección 2 Tío Es lo que a mi me gustaría Sabes Ah Así No Así no Bueno Pues no lo sé No pasa nada Jugamos contra Karen Kachanov O Kachanov Vamos a ver que tal Está más cansado Pero Tiene habilidades Mejores que yo Aunque el aguante Nosotros Somos ahí A tope El aguante A los Monfils Vale Cansancia un 6% Solo Bastante bien Forma más 2 Y el Menos 5 Vale Cambiar de uniforme Pues igual que prefiero este Solo tiene 2 Vámonos Yo me debería poner Las gafas rojas Como esta A juego A ver que tal Partido contra Kachanov Que no está en los mejores momentos De hecho Creo que en Roland Garros Tiene Que partido tiene que jugar ahora Kachanov contra Y a ver si puedo ver Un momentín Roland Garros A ver si puedo ver Contra quien juega Karen Porque No lo sé ahora mismo Vale Continuar Tum 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 Murray juega Contra Babrinka Un partido Un partido que quiero ver Imagino que ganarás Imagino que ganará Babrinka Bien Bautista Gut contra Gasquet Por aquí Por aquí saco yo Mira tú que bien Y por último Casper Rudd Casper Rudd Casper Rudd contra Sujita Creo que recientemente ha jugado Casper Rudd contra Sujita Me suena No sé si en el Toma La primera en la frente Crack No sé si en En el torneo este de Roma O O antes Yo creo que en el Use Open quizás O en el de Roma O en el anterior No sé Pero creo que ha jugado Me suena No veo aquí al Al colegui ruso Tío Igual también si lo busco Kachanov Sabía que no me lo iba a pillar Así tío Por vos Bueno Ahora lo vemos Vale buena Ey Buena Vale No me ha pillado Contrapié por poquito Ya te digo que por poquito Toma Pilla esa Crack Karen Kachanov Ahora me lo ha pillado Y juega contra 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 Un pringao Camil Maz Con letras entre medio Bueno Pues ni idea Aquí me gustaría apretar Y pegarle con más potencia Así os fuera clara Pero bueno Que se le va a hacer ¿No? Out Por Muy poquito Pero Un out Claro Buena 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 Bien 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 Nos alegramos Y cambiamos Creo que Creo que puede ser La primera vez Que apunto La T aquí Aquí me refiero Al modo carrera Bien Buena Uff Que buena esa Toma Lo veis que eso Me parece un basileo Flipante Chaval Sobre todo cuando el otro Falla ¿Sabes? Hablando de fallar Lo sabía Buena Buena esa Ha llegado Ostras Que mala dejada Tío Digo Bueno Está en el fondo Se la tiro diagonal Venga va Vaya Lius de mierda Que he hecho Entonces esperamos Un poco Silencio A ver Tranquilidad Tranquilidad No me la he querido Jugar mucho Ajustando el paralelo Vale Buena 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 Vamos No me he fijado Tío No me he fijado En el bote Nunca Tío No me puedo fijar Porque como estoy fijándome Siempre donde apuntos Tío Que es lo Que yo encuentro mal En este juego Siempre tienes que estar Fijándote donde apuntas Porque no tienes claro Las cosas En el toe spin Como que es más fácil En ese sentido Y eso lo hace Muchísimo más cómodo Poder fijarte En el movimiento Del contrario Para donde va La pelota Pero dale Sabía que me iba a tirar Al mismo sitio Lo sabía Porque es algo que hace No hemos aumentado La dificultad Tío Bueno Creo que ni falta Que hace Como estamos viendo La bola de Kirgios ¿Os acordáis? Pues Esta Ha tenido que entrar De una forma Muy similar Ah no Un poquito más Ahí está Mírala Mírala Chaval Ahí está Ahí está Uy Mierda Eh 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 Ah tío Me cago en todo Ahora Este es el punto Va o no va Ahí está Venga Pin Pan Y a la línea A la línea Por fuera Además A ver Como Aumento Así era Vale Genial Es que fíjate Fíjate Chaval La línea Por fuera Más de la mitad De la bola Por fuera En verdad Más de la mitad De la bola Por fuera Tampoco me voy a entretener Tanto ahí Buen saque Buena Ha llegado Muévete Buen revés Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ni de coña Tranquilo Me cago en todo No es posible No es posible Pillar esa No pasa nada Vamos Vamos Un saludo Al Al que Al que Ha apuntado A Cachanos Con el flash Del móvil Y le ha molestado Buen paralelo Buen paralelo Si señor Toma Pa ti en la Ojo Ojo Me hace una mierda Todo Que mamón Se me ha ido Se me ha ido Al final se me ha ido Lo sabía Tenía que haber ajustado Un poquito más antes Me lo creo Que están con una vista Que no fallan Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Bueno Pilla esa Crack Vaya Punto ganador A dos metros De la línea de fondo Chaval Se merece ahí La repetición Pero no la he puesto Venga Vamos con el listadito A ver si podemos Fallar Lo hemos conseguido ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te muevas Hombre Ya está Nos ha costado Nos ha costado Pero ahí lo celebramos Si señor Con furia Con bastante furia De hecho Cachanos me está dando Más guerra Que en sus torneos Que no está muy bien Que digamos Que buena esa Venga Eh Venga ¿De qué? Tío Es que Es que no Tío Es que no Fijaos La bola anterior A esta Era una bola Para golpear fuerte Que no he podido Pero bueno Qué lástima Tío Qué lástima Que no puedas Ser más decisivo Cuando la bola Se queda en la mitad De la pista ¿No? Como por ejemplo En el outtenis Tío En el outtenis Digo Como en el toe spin Eso del toe spin O sea Me encanta Porque es muy Muy realista Es muy Muy realista O sea Si una bola Se queda Más o menos Suave En la mitad De la pista Es que la puedes Dirigir fuerte Donde tú quieras Y es como Lo ven Esta bola Esa bola Que tenía Kachanova Era un punto ganador Tío Era un punto ganador Era para hacer Un punto ganador No Lo siguiente 40 Chaval Me está humillando En el saque Buena Me la he jugado Eh Tramposo Menos mal que Que he estado Algo atento Me pillaba De verdad Digo siempre Tramposo Pero vamos Que mi muñeco Muchas veces Hace lo mismo Y ¿Quién me ha subido La red? Bueno No pasa nada Si mantenemos El red El servicio En algún momento Podremos Podremos ganar El El resto Venga No Si el nota Llega Y tenemos que Hacer esto Esa es Algo mejor Ala chaval Vaya golpe De mierda Otro más Corre Corre Mira donde ¿Dónde está Papu? No Vaya dejada De mierda Vaya dejada De mierda Chaval Buena Lo ves Ese es el tema Si Si está ahí Si está ahí la bola Primero Tendría que ser Más fácil Primero Más fuerte El golpe ¿Vale? O poder Hacer un golpe Más fuerte Sin riesgo ¿Sabéis? Porque El tema De la sincronización Es igual de difícil El tema Incluso diría Que hasta más difícil En cuanto a Sincronización Mejor lo tienes Que hacer Para que entre Dios mío Eso sí que lo he hecho mal ¿No? Ojo Momentos Muy críticos Aquí es cuando uno Bueno Saca bien Y hace un pedazo de punto ¿Lo ves? Lo he achantado Subiendo Chaval No se lo esperaba Y ha dicho Hago un paralelo Y ya tarde amigo Ya tarde Lo he acojonado También me ha acojonado Él a mí No te voy a negar Lo contrario Vamos Te lo dedico a ti Vámonos Casi Casi Intenta descolocarlo Un poco Al menos Hemos aplicado Algo de fuerza Al saque Vale Tranquilidad Contrapié Que buena Se me ha ido Un poquito Pero No pasa nada Más suave Buena Buenísima Dios mío No me lo creo Qué buena Pedazo de punto Pedazo de punto Para ti Al recoge pelotas Se lo he dedicado Y le he aplaudido a él Por la toalla Que me pasaste antes Crack Yo vaya pedazo de punto ¿No? Vamos a beber agua Que hay cambio ¿No? 2-1 Amigos Y nos está costando Mucho nuestro servicio Y mucho el resto No es buen presagio 9 minutos Un partido más largo De lo normal Un partido más largo De lo normal Quería angular más Como ese golpe Bien Vámonos Ostras chaval Que fea la pista ¿No? Por ahí He visto Eso negro La pista No El cielo ¿No? A ver un momento Repetición Si el cielo ¿No? Que Ponme una estrellita Es que está nublado ¿No? No sé Raro Creía en un principio Que era Techado Vale Buen paralelo Insistimos Apretamos Que mamón Llega a todo Y a esa Llegas también Que subo Que estoy muy loco Le da con la rodilla Es que Es que es el tema Y le da con la rodilla Y le da con la No llego Pero le doy con la rodilla O sea O sea Es que se merece una repe ¿No? Se merece una maldita Repe Creo yo Mira eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira la dejada Mira la dejada Chaval Primer bote Primer bote Ojo Ojo Mira, 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 mira Y Boom Al menisco Lesionado De por vida Se me ha ido demasiado Ahí me he motivado yo Un poquito Y no podemos hacer eso Con la ventaja Tan buena Que tenemos Así que Venga Vamos a carmarnos Vale, bien Bien Sé que se la estoy poniendo A su derecha Pero él me la está poniendo A mi revés Y mi revés Es lo mejor que tengo Y en la vida real También Que mamón Corre, corre, corre Va a apretar Vamos Y yo Me va a romper Las rodillas El mamón Tampoco le di tan fuerte Con la dejada ¿No? Como para que se quiera Vengar Y romperme Las piernas Acelerado Y un huevo Acelerado Me acaba de quitar Toda la ventaja Chaval Como Venga No pasa nada Estamos más cerca De romperle Se ha puesto nervioso Se ha puesto nerviosísimo No Nerviosísimo Igual que yo Pero No fallo No fallo Buena Uy, 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 uy Uy, para ser fuera ¿Eh? Ok No se puede apretar ahí Tío Pero bueno No lo voy a decir más Porque ya lo sabemos Vaya Vaya mierda De golpe Vale, buena Buenísima Se ha quedado ahí Pillado Como yo antes Venga, va ¿Eh? Buen saque Bien Bastante abierto Me lo esperaba Y como es lógico ¿Vale? Cuando hace un golpe en carrera Lo más lógico es que La devuelva Cruzada Y no haga Obviamente un paralelo Porque es muy complicado Y tiende a irse Un montón Cago en todo Tío Cago en todo No tiene la raqueta Tampoco, tío Que se llena de mijitas Y eso a mí me molesta Tela, chaval Pero tela, eh No sé a vosotros No sé si os ha caído la Sobre todo en las pistas De padel, ¿no? Pues que se llena El mango Que se os resbale Un poquito Y te Me cago en su prima, tío Va, eh Concentraciones Toma fuerza ¿Vamos? ¿Vamos? No No ¡Vamos! 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 Vaya suerte, tío Aquí quería angular Muchísimo más Obviamente no No lo he hecho Igual debería haber ido A por el paralelo La próxima vez, pues Veré que no me da tiempo Apuntar Porque ese es el problema, ¿no? Que no te da tiempo Apuntar Obviamente le puedo subir La velocidad de apuntar Pero entonces tengo Menos control En bolas fáciles Ahí la mente Ha afectado A Kachanop Porque ha dicho Mierda Tenía ahí el punto El punto De la ventajita De la rotura Lo he desperdiciado Y bueno Pues se ha rayado Y mira vaya resto Mierda que ha hecho, ¿no? O sea Es lo que pasa Agüita, agüita, agüita Agüita A ver, me va a sacar otra vez A la T Por lo general Así que voy a intentar Ser más Agresivo No, 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 no Vamos Vamos No quería hacer otra dejada Pero es que Como mantengo el R2 Para golpear fuerte Pues creo que Golpear fuerte con cuadrado Es No sé Como que hago El cortado más Más profundo Y lógicamente no es así Es que hago una dejada Me cago en todo Pero como en el Tenis War Tour 2 No puedo cambiar los controles Y hacer que el R2 sea La dejada Y es el R1 Pues me raya bastante Buen golpe Subimos a la red Tejadita Buena No llegas No llegas Puto Ahí está Atrás Atrás Que no llegas De nada De nada Amiga Uff No podemos desperdiciar Esos restos No se puede No se puede Eh Me ha sacado un poquito más Abierto Esta vez Buena Buenísima Vale Lo he pillado ahí Buena Vamos Bien abierto ahí Y Que corra El no La bola Coño Ahí está Madre mía Si soy Parece que Que se le danza ¿No? Ahí el cisne negro Por un momento ¿No? Vámonos A tope 4-2 Tío 4-2 Chaval Errores no forzados 5 de Kachanov Yo 13 Como siempre Un poquito más Ya sabéis que La IA pues Suele hacer muy pocos Errores no forzados Pero bueno Ganadores 19 Al menos Ninguna doble falta Así que guay Eh Creo que me voy a ir a casa A ver la repetición Del partido Deberías Madre mía Esto si que es tenis De verdad Está en Android Por favor Me encanta el tenis Ok Mackey Pues nivel 39 Seguimos aumentando Los PEC Los puntos de Experiencia Por Carrera O de Carrera Por ejemplo Punto Experiencia Carrera No sé En fin Tenemos que seguir jugando Bastantes partidos Para llegar al siguiente nivel Tu reputación Ha aumentado Y jugamos contra Zum Hur Zum Hur Zum Hur Vale Es Muchísimo peor que yo No 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 Este tío ¿Quién es? Damir Zum Hur ¿Quién eres? No te conozco ¿De dónde eres? Cabeza de serie 32 Obviamente tenemos que jugar este partido Eh No pensaba jugarlo Pero primero Vemos que es No tiene tanto cansancio Acumulado Eh Y luego que Que es mucho mejor que yo ¿No? Habrá que jugar Contra este tío Vamos a ello Podemos cambiarte de ropa Amigo Eh Pero bueno Muy parecida a la mía Chaval Venga va Madre mía Con el tornillito En un torneo Por vídeo Prácticamente Protestar decisión Por cierto A partir de aquí Creo que voy a empezar A hacer directos Creo yo O no No lo sé Es que Quiero subir este juego En 4K ¿Sabes? En modo carrera Y yo creo que los directos De momento voy a seguir Con Con el tenis Elbo Y el trespin Creo que me voy a poner A grabar esto Porque tengo mucho mono De jugar Y lo voy guardando A mi rollo Y ya lo voy sacando ¿No? Creo que es lo mejor Venga va Vámonos Venga cara Ah mira que mono Con el sombrerito En fin Sacamos Por supuesto Vamos a ello Llegamos a que A semifinales Si ganamos Los botines Por cierto Que lleva mi jugador Son los botines Míos Que yo llevaba En Ahí está Para tu casa Demostrando Quien manda Eh Aquí mando yo Eh Aquí mando yo Buena Vale Vámonos Estoy hoy A tope Venga ¿Has visto esa? Eh La has visto pasar ¿No? Normal Porque iba a 137 Pero no has podido Pillarla Por el efectito Que llevaba Buena Buena Madre mía Como lo he engañado Vámonos Hasta yo me he engañado Hasta yo me he engañado Y Tau Madre mía Que marca es esa Vale Bien Están muy lejos Amigo Había llegado bien A la dejada El mamón Tío Había llegado bien Creía que no llegaba Pero ha llegado bien Buen resto Venga Buena Esa ahí El mamón La ha pillado Pero Esa ya no la pilla La metemos Y ya está Vámonos Ojo Un 4-0 Huele a 4-1 Venga va Que bien estamos jugando Eh Tra Como Venga 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 Hasta me he echado Para la izquierda Y no No ha ido Mira 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 como me he hecho Lo ves Me he echado Pero no ha ido Tío Igual Debería haber dicho Haberme echado Mucho más Agresivo No No me he echado Lo suficiente Yo pensaba que sí Pero vamos Que ha pillado esa En plan magia Ya sabéis Vamos Pilla esta En plan magia Crack Vámonos Tenemos la ventajita 40-15 ¿No? O sea 15-40 Uy Uy Sigo por poquito Peso De embrague Peso de embrague Creo que está mal Traducido No hombre No Creo que está mal traducido Bueno 30 ¿Vale? 30-40 No pasa nada Tenemos La ventaja Punto Muy decisivo Mierda 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 Tío Punto Muy decisivo La hecha 5 kilómetros Fuera Buen saque Buena Tramposo Pero No llegas a esa Venga Ahí estamos Smith Sumhur Sumhur Buena Vamos No lo sabía Lo sabía Como Es que lo odio Tío Eso me saca mucho de quicio Porque es un golpe Que es súper fácil De golpear Valga la redundancia O sea Es una pelota Que lo he dicho mal Que es súper fácil De golpear Y la sincronización Es más complicada Que una bola Normal O más complicada Técnicamente Golpear Como esta Yo que sé ¿Sabes? Y la sincronización Es más difícil Tío Cuando debería ser Más fácil Buena 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 Bien Ese revés Fuera Vamos 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 Aquí lo que iba a hacer Era un cortado A su revés Bien pegado a la línea Y otra vez Volver a A tomar el centro Y volver a A seguir Peloteando Intentar otra vez Pillarlo un poco ¿No? Pero menos mal Que ha sido fuera Y no he tenido que Pues Golpear como Buena esa Bien ahí Bien ahí Venga va Buen saque Buen resto también Venga esa ya no llegas Crack Bien Bien Como ha llegado A la otra También te digo Uff Que buena esa Que bien ha salido He hecho un Dominic Team Tío Me invierto Y se la Y se la he hecho A él Al contrario Buena Corre 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 Buena Es que si se la echaba A la derecha Hubiese tenido Bastantes problemas Bien Aguanta 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 Vamos Lo es Es que es un Basileo Tío Eso Es un Basileo Si yo Le he dado Le he dado a alegrarme Tío Le he dado a No a Es que es un Basileo O sea El contrario La tira afuera Y le aplaudo Al contrario O sea Eso es un Basileo Aunque también lo es Esto Vale Así tal cual Esto Es más Basileo Es más Basileo Todavía ¿Sabes? Buena Buenísima No llegas 3-0 3-0 A beber agua Toca Beber agua 5 minutillos En igual Igual que el otro Partido Madre mía Y Jokovic Perdió Contra este Dun Buena Buena Vamos Ahí ganando Red Joder Ahí ganando Red Soy yo el que resta Pero subo Con dos huevos Vale Buena Ahora sí ¿Lo ves? Ahora sí Ahora el ok este O el aplaudir con la Raqueta Ahora sí ¿Lo ves? Buena Muy bien Abierto ¿Va a llegar? Bueno Tío Vaya mierda De Vaya mierda De dejada Amigos Vaya mierda De dejada Crack Estoy yo en plan Agresivo Ahí está Y me da igual Tengo la ventaja Quiero ser agresivo Sí Él está sacando Su ventaja Dentro que cabe Pero que voy yo 3-0 O sea que Él es el que tiene que tener Cuidado O le reviento Vamos Vamos Ostras chaval Ostras chaval Ese paralelo Que a punto le sale Venga Punto ganado No No porque me he ido A la derecha Si me hubiese ido Vamos Ya está ¿No? Si me hubiese ido a Eh No tío Que iba a ser una Animación así Sacando el puño Y veo la pared Desde atrás Tío En fin Bueno ahí estamos 4-0 Pa tu casa Un 4-0 Bien fresquísimo ¿No? Bien fresquísimo Saque más rápido El contrario 205 Nosotros 152 Pero también es verdad Que un cortado Pues siempre va a ser más lento Y 152 para un cortado Tampoco está mal Creo que es el momento De que este deporte Crezca Tennis forever O que hagan videojuegos De tenis decentes También sería Interesante Oh my god Menudo golpe Cuando se deslizan Por la pista Me recuerda A mi aplicación Favorita ¿A qué viene eso? Mi hija quiere empezar A jugar Vale Esto no parece cricket Es que no lo es Vale 400 Puntos de experiencia Y bonificación De rendimiento 1250 Por un 4-0 Que te he metido Chaval Y ojo Porque Con el que hemos Jugado Con el que hemos jugado Contra el que hemos jugado Había ganado A Djokovic Había ganado A Djokovic Y fijaos aquí A quien tenemos Tenemos a Zoeda A Davidovic Foquina A Nadal Y a Babrinka O sea que va a ser Uno de estos Dos Seguramente El que gane de aquí Que será No sé Nadal o Babrinka No lo sé Imagino que Nadal Pero El que gane De estos dos Seguramente Se tenga En la final Así que Aquí contra Manarino Chapovalov Y Herbert Contra Mi Así que Habría que jugarlo Y creo que lo voy a jugar Del tirón Creo que lo voy a jugar Del tirón Está algo más cansado Y un 10% Solo ¿Somos mejores? No En nada ¿No? En nada Tenemos una derecha Un poquito mejor Y un poquito más De aguante Pero como ven La potencia Tenemos que mejorarla Ya Así que Venga Vamos a ver si te podemos cambiar Crack Esa no que se parece mucho Con la gorra Si es de noche ¿No? Así que no Así Venga Estaba bien Estaba bien Nosotros nos tenemos que poner Otra equipación ¿Eh? Pero otra Un golpe invertido Con espacio ¿Qué cojones? Prestar decisión En fin Vaya El tecladito El tecladito Puff Llegaremos a la final No me aumenta la dificultad Ya lo sé Está en la cabeza Que sé que me la tengo que aumentar Pero de momento No me la aumento Hasta que no termine este torneo No me aumento Un grado de la dificultad Lo he decidido Lo he decidido así al final ¿Esa era mi raqueta? Sí Creo que sí Porque la del otro Seguro que no Ha elegido cruz Ha elegido resto ¿Vale? Podemos tener ahí Un poquito más La ventajita Siempre y cuando lo ganemos ¿No? Y no tengo No tengo miedo Me veo bastante bien Con el saque Gente Me veo bastante bien Con el saque No como en la vida real Toma Mira Ya En la primera Me estoy acostumbrando A hacer un ace Mira Para vosotros Me encanta eso La cara de este señor Está un poco mal ¿No? Pero este Herbert ¿No es un tenista real? Yo creo que sí Bien Bien ¡Ay! Madre mía ¿Qué? Habéis alucinado ¿No? Mira 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 Y Vale No se ve Donde ha dado la bola Pero vamos Así en toda la esquina Y he tenido otra suerte Y he tenido toda la suerte Bien Vale Fácil Empezamos calentitos Y él también El contrario Empieza también calentito Por parte nuestra Deberíamos aumentar también El saque Creo yo Creo que podríamos hacer todavía más daño En el saque Al menos en el lado De la ventaja Vale Bien Bien La he visto fuera La he visto fuera Venga Smith ¿Cómo que Smith? Pero si somos Bueno Da igual Vale Bien Bien pillada Ha entrado Mira Like para todos Eh Ha entrado ahí ¿Eh? Ha entrado justísima Toma esa Va a pillarla Buena Profunda Bien Corre 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 Bueno Corre Corre Nos parece más ahora El de Gladiator Que está todo el rato así ¿No? El No sé cómo se llamaba Pero bueno El César ¿No? El actor Digo Joaquín Fénix ¿No? Está todo el rato ahí Con el dedito Buena Un poquito más profunda Hubiese estado Guay 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 Bien Vamos a subir Uff Menos mal que la he controlado Al final ¿Eh? Porque se me iba ¡Se me iba! Saque 60 Restos 27 Total 87 No me da tiempo A leer eso Y no entiendo Lo que es Si alguien me lo explica En los comentarios Mejor que mejor Porque No tengo ni idea Que golpe Más malo Toma Corre La Se para demasiado La bola Creo Para esa dejada Porque no era Así Pero bueno Pero que no llegabas De todas formas Crack Vale Buena Bolea Vámonos Fuera Fuera clara Además O sea que Mal golpe Tío No sabía que hacer Buena Mal 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 Para ti el like Vámonos Buena Ve Para atrás Para atrás Para atrás Llegas Llegas Que buena Que ha hecho Que ha hecho Que ha hecho este Vamos a ver el destacado Que no se lo que ha hecho A lo mejor ha hecho un gran Willy Que no había pantalla Para ver Vamos a ver Bueno Aquí creo que tampoco Me voy a comer al cámara Me como al cámara Ah no Que no hemos visto la evolución Me encanta Me encanta Tío Es una de las cosas Que ya dije también De este juego Que a ver Si podían poner la repetición Desde un principio Más Sabéis Y Oh Oh Pero me Pero bueno Pero bueno Esto estoy yo deseando Hacerlo en la vida real No me sale Ni de coña Pero ni de coña No 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 sé cómo hacerlo Y mira que me he estado fijando En En Federer En Jokowi En Nadal En todo el mundo Pero no consigo Hacer esto Tío No consigo No lo consigo La verdad A ver Eh Quiero sacar Una buena miniatura A ser posible Pero es que no me puedo alejar Más de la cámara Tío En la putada Lo que sí que puedes bajar Así que A ver Si me quedo yo Aquí Ahí está Creo que bastante guay ¿No? Míralo 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 Toda la rabia Toda la rabia Chaval Esto Es lo más cerca Que voy a estar yo En la realidad De hacer un gran Willy Ya os lo digo Ya os lo digo Fijaos los pies Los apoyos Y demás Algo que me gusta Mucho del juego ¿Vale? Fijaos el detallito De los pies Y tal Eso me gusta Muchísimo Pero bueno No vamos para atrás Y yo que sé Madre mía Que puto amo Ahí, ahí Que se vea en pantalla También En la pantalla grande Vámonos Vámonos Y además Impacta bien la bola Porque ya Solo faltaba eso Que impactase bien la bola Sí, sí Impacta de puta madre ¿Sabes? Impacta de puta madre Colegi Pues ahí lo tenemos Eh, lo siento Me he recreado un poquito Pero Pero tenía que hacerlo Amigos Venga, para tu casa Ojo que llega Estamos teniendo Una suerte Ha fallado así Como tres o cuatro Mínimo Claro, normal Con lo que te pasa Aquí en la cara Amigo Pues normal Que falles Eso Eh, que no subo Crack Lo he puesto nervioso Lo he puesto Súper nervioso Mira, mira, mira Que subo Que no subo Está nervioso Está nervioso No sabe qué hacer Se ha quedado ahí en medio Diciendo Pero qué me va a hacer Este chalao de las gafas ¿Sí? Pues esto Venga, va La invertida Como que es complicado Mira, pues ya está Que falle el contrario Ojo, eh Unos cuantos errores Por parte de la IA Vamos a ello No se lo espera Lo menos Eficaz del mundo, tío A la T Un cortado de derecha En iguales Venga No, si llega Ahora ya no, eh Ahí está Vámonos Y lo de El gran Willy Espectacular, eh El gran Willy Espectacular Espectacular Espectaculum Ojo Cuidado Lo he visto, tío Es que ha sido Muy mala decisión Esa, eh Muy, muy mala decisión Buena Buen golpe Buena dejada Bien Por un momento Creía que la Que era capaz De golearla, tío Se podría haber tirado Ya lo que nos falta, ¿no? Que se tire Ya, ya hice un vídeo Con De chicas Creo que era No, Nadal Contra Barty Puede ser Contra Barty O contra Pliskova Creo que era contra Pliskova Y madre mía Que dolor Por parte de Pliskova Porque la caída que tuvo La La caída que tuvo Fue Fue chunguísima, eh Me dolió a mí O sea que En el juego, eh Me refiero Ya está Pa' tu casa, crack Pa' tu casa Venga A descansar A reflexionar Al banquillo de pensar Pierre Ugués Humbert Es que me suena muchísimo Y además creo que está top Mínimo top 100, ¿no? Diría Creo, eh Me suena muchísimo Me hubiese molado mucho Hacer Venga A cagar Eh Me hubiese gustado Hacer otro Gran Willy Pero no Ha sido el caso Vale, bien, bien, bien Restado Buenísima Buenísima Te imaginas que Levanta la mano Y dice Heil Hitler Ahí en plan Y el juego ahora se convierte Bueno En un tenista nazi Que quiere dominar el planeta Y bueno Mil Rodgers, ¿no? Vale, vámonos para atrás Que se nos está yendo Un poquito la olla Buena Lástima, tío No me lo creo No me lo creo No Se me ha crasheado, gente Se me ha crasheado Eh Se me ha crasheado Después de una hora Y dos minutos Un partido Un partido que estaba Casi ganado Casi Aquí está Pliskova Mira la que os hablaba Antes de De tal Pero me cago en Panini, tío Vale Uff 3-0 Vale, 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 vale Este momento Podemos simularlo No lo vamos a simular Vamos a terminarlo Bien ahí el guardado Me ha asustado Porque digo Espérate que se ha corrompido algo Y voy a reaccionar en directo Si pasa así Por eso me he puesto a grabar antes Pero madre mía Saqué cuchara con la W Madre mía Es que el ordenador Con el teclado Es flipante Venga, pues vamos a ello Vamos a continuar Último juego Estaba yo reventando el contrario No sé si estará en blanco O nos habrán dado Los últimos puntos Que ya no me acuerdo de nada Pero bueno A ver si carga también Que me está poniendo un poco Nervosio Ahí está 30 Vale, bien, bien, bien Vale, ya escucho un poquito De ruido de fondo, ¿no? Sí Me pilla esa Pilla esta también Sí, sí La se está pillando Buena Otro paralelo Buena esa Muy buena esa Ahora es Uff Qué lástima, tío Me ha pegado muy veloz Al revés Ojo con esa Ojo Qué mamón Inviértete, inviértete No se ha invertido No te has invertido Buena Una dejada sin querer Que he hecho Le da Se abre Toma ya, chaval He dicho He pensado en el ángulo Lógicamente Pero dicho no Porque se va a tirar Directamente al centro Al centro de la red O sea Al centro de la pista Para cubrir la red Y con eso ya Le pilla un poco El contrapié Y el paralelo O sea Tal cual Y passing Muy bueno Que ha sido Y ojo Cuidado Porque ahora Quería ser un Un resto ganador Pero complicado Y para tu casa Enloquezco Un poquito Que igual Tampoco es para tanto Porque ha sido Un 4-0 fácil O sea que Igual no No me debería Poner así Igual esa animación No debería haber salido Igual esa animación Debería haber salido En el partido anterior Contra Cacha Que fue más complicado Pero bueno Vamos a ello Siete minutillos Una hora y cinco De 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 vídeo De momento Pero Vamos a continuar Tengo una idea genial Para mejorar este Deporte Multibola Ideaca Como que multibola Dos bolas Para jugar al tenis ¿Te imaginas? Y si ya Eso lo he llegado a hacer En ping pong Pero en tenis Muy complicado Lo he llegado a hacer también Pero Es una locura Me encanta lo que estoy viendo Este año Es increíble Por favor Podéis limpiar Antes de Marcharos Estoy nadando En basura Literalmente Pues si tío Eso es una de las cosas Asquerosas Que ¿Qué pelotas pasa? Este güey Ok Tío Recoger la basura Del cine De lo que sea Si os vais a algún sitio A A una escalinata O lo que sea Y vais a comer pipas Tío No es tan complicado Guardarse las pipas En un pañuelito Y si no tengo pañuelito Te jodes Si te las guardas En el bolsillo Subnormal La próxima vez Ya verás Como te acuerdas De Chapo Baló Como que te acuerdas Mira Nadal ha pasado Dos españoles Uff Uff Veremos la final Española Yo quisiera que sí ¿Eh? Chapo Baló se parece También ¿Eh? Chapo Baló se parece También Bueno Todo peor Lógicamente Aunque la velocidad Y el aguante Son mejores Así que Veremos Veremos Que tal Vamos a dejarlo así Que sería como Su propia camiseta ¿No? Y vamos a ello Quedan dos partidos Quedan 20 minutos Todavía de vídeo Una hora y media Si tenemos suerte Así que Vamos a ver Vamos a ver Que pasa aquí Que pelotas pasa ¿No? Correr a la red Tenemos nosotros Correr a la red También ¿No? Con R1 Creo Ah mira Que lo puedo pasar así Me cago en panini Chaval Vale Eh Ah no Con Si con R1 Con R1 Es correr a la red Pero RT También es correr ¿No? No lo sé En fin O igual Yo tengo Cambio a los controles Igual tengo Cambio Yo Resto Perfecto Perfecto O sea Pues a los ojos Cuidado que también Saca fuerte Y además Es zurdo Hay que Hay que recordar Lo que es zurdo Que iba a hacer yo Ajuste general En los controles Controles RB Exacto O sea Que está bien hecho Todo Está bien puesto No puedo además Cambiar los Los controles Ok Creo que no Dificultad Si que la puedo cambiar Estoy en semi Pro O sea Estoy bastante bajo Todavía Hay que aumentar La dificultad En cuanto termine Este torneo La aumento Ya fuera Coña Que lo llevo Diciendo Ahí la derecha Es verdad Pablo Que es zurdo Tío Menos mal Que ha sido fuera Aquí la ha dado Como el culete Pero Vamos a tener Más complicaciones Vámonos Si Él sí que está Teniendo complicaciones De velocidad O de reflejos O algo Buena Vale Al revés Bien Uf Cuidado Cuidado Ahí Corre Buenísima Vale Ojo Cuidado Vamos a seguir Intentando Buscar el revés Un poquito Me va a pillar Esa crack Se ha ido un poquito Para adelante No sé Que cojones Ha hecho Vale Vuelve Que haces Dejadas a mí No Dejadas a mí No Que te hago Una contra No sé Lo que está Haciendo El canadiense Pero no está Jugando muy bien No está Jugando Muy Pero que muy bien Ojo Cuidado Con ese revés Ese revés Molesto Muy molesto A una mano Chapovalop También es De los que Salta Haciendo un revés A una mano Y me gusta Mucho eso Y no sé Ni siquiera Dónde enviarla Y la he enviado Al centro Al final ¿En serio? ¿Línea? Ok Línea Por fuerísima ¿No? 15 iguales Ojo Que se viene Para arriba Vale Como hemos podido Corre Vale Corre de nuevo Bien Vale Tranquilidad 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 Los cojones Chaval Que me reviene Vamos a ver La repe Pero Lamentable Tío Me reventaba Ahí Pero Ha pensado ¿Qué le doy? ¿Con una o con dos manos? Ah, es verdad Yo soy de una Pero ya tarde Qué buena gente Chapo Aló Que me espera Hasta para beber agua Tío Venga Contra Revienta Ahí tío Pero acércate más Bien 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 Como me gustaría De verdad Cambiaría Bastante el juego Con Esa tontería La verdad Bien Bien Buenísima Buenísima Venga va Seguimos teniendo punto de break Vamos Vale, vale Podemos apretar aquí Podemos apretar Me va a sacar abierto Imagino Vaya Mierda De apretar Que hemos Corre, corre, corre Me lo he comido O sea Me lo he comido Tal cual Me lo he comido Lo ves Cuando Cuando los fallos Son míos Se asumen Y dan gusto Asumirlos Cuando son del juego Joroban bastante A mí Como yo soy Por mi propia Personalidad La juego Vamos Volvemos Tercera Mira ahí lo pone Punto de break Tres Tercera bola de break Vamos Bien ahí Algo que Algo así Habría hecho yo Algo así Habría hecho yo Creía que me iba a hacer un paralelo Pero De hecho Tenía más sentido El cruzado Porque al final La bola Botaba poco Y estaba como cerca De la red Que buena esa Buena esta también Vale Como hemos podido Vale Bien 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 Había pedido Ojo de halcón Y todo Telita Yo de verdad Tengo Vale Vale Tienen nada Si Tengo Tengo suerte Tengo bastante suerte Porque ya ha habido dos bolas Que he salvado Porque el muñeco se queda pegado al suelo Y no reacciona Y le da en la boca Le he pegado un pelotazo en la boca Tío Al pobre Ahora está jugando peor Chapovalo Porque está diciendo ¿Qué coño me ha pasado? Que me he quedado ahí parado ¿Lo ves? Mira Está peor ¿Veis? He metido dos puntos muy fáciles Porque dice No me estoy entrando de nada Tenía el punto ganado Y no sé qué he hecho Está así Está así Las películas que yo me monto Me encantan De verdad Venga Sigue con tu revés Crack Duelo de revés Te reviento Te reviento Aquí soy Dominic Team Venga va Cinco minutillos Vamos a ello Un 4-0 Estaría bastante bien Ha sido fuera Ha sido fuera Por un dedito O dedito y medio Diría Un dedito así Dale Chapovalo A ver Me espera Es un buen chaval Qué buen golpe Qué buen golpe Ahí Demostrando Calidad Buena Bien cambiado Y bien acelerado Estupendo Venga va A tu casa Vamos No, no, no Me iba a subir ahí A Chaval Eso me encanta Tío Es una de las cosas Que ya he dicho Muy positivas del juego Esto que hace La pelota ¿Sabes? Mira Esto que hace La pelota Fijaos Lleva Lleva un efecto La pelota Le da Lleva Otro efecto La pelota Y aquí No he llegado a pasar Por muy poco Fijaos Es que está súper bien Está súper bien Y bueno El efecto Se ha muerto En la red Y obviamente Pues queda Cae recta Prácticamente Cae vertical Me refiero No se mueve mucho Del punto O de la sombra Entre comillas En línea vertical En fin Y yo La física de la bola Me gusta muchísimo Muy diferente A algunos golpes Que haces De cortados O cosas así En el juego Que eso es diferente Ponto Toma Ya No Ostras chaval Que susto Tío Que susto James Pedazo de victoria Errores no forzados Tres Errores no forzados La máquina Cuatro Creo que ha sido El partido Que menos errores No forzados He hecho He hecho Un ace De primer saque Me duele el cuello De ver este intercambio Y lo estaba viendo Por la tele He perdido Mi pelota firmada Día estropeado Hashtag Me encantan Estos asientos En primera fila Gracias a Nombre censurado Entonces Escribe Racket O racket Cosas de en inglés Cuando se edizan Por la pista Me recuerda Mi aplicación Favorita Pedazo de partido Gente Pedazo de partido Tu reputación ha aumentado Vámonos Vale pues Al final Davidovic Y no Nadal Me pensaba aumentar La dificultad Contra Nadal La verdad Estaba yo Pensándolo Ahí en el último set Contra Chapovalov Pero no Davidovic Fokina Así que podemos Vengarnos Porque si no Recuerdo mal Míralo El desgraciado Se parece un poco Si Pero bueno Pero tío Hasta la marca Y todo Hasta la marca Y todo Tenemos otra camiseta Vamos a ponerle Esta tío Vamos a ponerle Se lo ponemos blanco No Vamos a ponerle Esta Decir Son mejores en derecha En revés En saque Perdemos Pero como Eso es normal Potencia También perdemos Pero aguante Velocidad También ganamos Ok Pues final De Miami Podemos ganar ¿Cuánto? ¿Un millón? No No O sea Pero bueno ¿Esto qué es? Esto es para avanzar La dificultad Dos Dos grados No uno ¿Cómo iba a hacer? Pero bueno Yo me lo estoy pasando bien Algunos dirán Es que es muy fácil Te lo estás pasando fácil No me lo estoy pasando tan fácil Es verdad que A medida que estoy jugando Pues me voy acostumbrando Un poquito más a los golpes Y se me está haciendo más fácil Pero Pero sí La verdad que me estoy Me estoy divirtiendo bastante Y es como el God of War ¿No? Que prefiero ponerlo en fácil Divertirme Y ya luego Si quiero Volver a jugarlo ¿No? Pues me lo pongo en máxima dificultad Lo tenéis en el canal ¿No? Máxima dificultad El God of War 3 El God of War de 2018 Y lo he disfrutado también mucho Pero Primero empiezo un poquito más bajo Para disfrutar de la historia En este caso Pues para divertirme Así que nada Vamos a ver si podemos terminar Y definir esta final Este campeonato Vamos a sacar por supuesto No hacer esto No le vamos a dar la El saque al contrario Para que Nos lleve la ventajita Hubiese molado Hacer otro Ace Pero Toma paralelo Crack Fuera Bien Lástima Lástima Lo hemos tenido ahí Vamos a apretar un poco más la bola Buena Uy Bien 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 Ese tipo de golpe Ese tipo de golpe tiene que ser En el centro del campo también, ¿sabes? En el centro del campo cuando te ponen una volea así O sea, una pelota así muerta en mitad del campo La tienes que reventar de esa forma Como la he reventado yo ahora ¿Sabes? Pero bueno Vamos No sé cómo ha llegado al final, crack Y ganando a Nadal, tío Y ganando a Nadal Bueno, me he invertido un poquito de derecha Pero quería darle de revés Para una vez que se invierte, no quiero Buena Buena aceleración Venga, va, ¿eh? Pues estamos que nos salimos, ¿eh? Estamos para aumentar la dificultad, la verdad Que buena Uf Uf, uf Porque se ha ido por muy poco, ¿eh? Creía que entraba Quería haberla Oh, ha angulado más Esa se me ha pillado Quería pillarle yo, de hecho En el contrapié Por eso digo que quería angularla un poquito más Pero Me lo he comido yo Qué mal me estoy moviendo Qué mal me estoy moviendo Buenísima A la juez de línea Toma Pa' ti te lo dedico Luego te firmo, ¿eh? Todo motivado, ¿sabes? Buena Buenísima ¿Qué? ¿Cómo te has quedado, eh? Toma otro Buena Lástima Lástima porque te iba a crujir Uf, qué ha pasado ahí, ¿eh? Se me ha quedado la bola muy Muy abajo ¿Qué es la raqueta? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha hecho? Hola, chaval Lo que he fallado, tío Qué coraje La tenía ahí clara, ¿eh? Esa sí que era clara Esa sí que era clara, ¿eh? Vale Vale No pasa nada Aseguramos Buena Buena Buena, que corra Y fallo A ver Veré agua otra vez Vámonos ¿Cómo van? ¿2-1? No, 3 Van 3-0, ¿no? Van 3-0 O fresquísimo En 3 minutos, tú 3 minutos Marca el reloj De ahí del fondo No, no Ni de coña, chaval Me enfado Tiro la raqueta Y enfada Por el juego No por Porque eso El juego me ha estafado ¿Sabes? Y si me estafa El juego Descargo toda mi ira Pobre Foquina Qué mal, qué mal, qué mal Tenía que haber soltado antes Bueno, no pasa nada Venga, va Va en 30-15 Eh Me ha hecho lo que Bueno Me ha pasado Lo que les pasa A ellos, tío Que no No reaccionan A la vejada, tío Pero bueno Da igual Si me gana Tampoco pasa nada Se me ha ido Muy rápido Lo de apuntar ¿Sabes? Pero bueno Sacamos nosotros Bien Sake Red Me gusta también No sé si yo llegaría a ser Un jugador de Sake Red ¿Sabéis? Ahí está Ese es el golpe Pero más fuerte Pero bueno Que salga más fuerte También Esa volea Estoy a tope Estoy a tope Ahora sí Eh, eh Que se me ha quedado Para el muñeco Ya estaría ¿No? No estaría No estaría Pues Victoria Ya estaría Quería subir A andar Mírala Mírala Amigos Ojo que tenemos Cinemática Al final Una hora y media Lo que dije Bueno, un poquito más Bueno, un poquito más de hora y media será Quiere empezar Gane quien gane Ganamos todos Ese out Ha sido demencial La bola estaba dentro Claramente Hashtag Tongo Ok Pues ahí lo tenemos Ha recibido un mensaje nuevo Ojo Ojo la cuenta bancaria Ojo la cuenta Madre mía La cuenta bancaria Chaval Adoran el espíritu deportivo Del que hace gala PJ En su victoria Ojo Ojo el dinerito Amigos Atributos Por cierto Que ya podemos No me No me lo creo No me creo Lo que está pasando aquí Me parece Vale Llámame loco Pero me Como que 72 de global Como consigo puntos de habilidad disponibles Tío Que tengo cero Global 72 Pero he subido He subido al nivel 39 O 40 O sea He subido un nivel Porque no me dan El punto de habilidad Que pasa Que como somos Un jugador estrella No Ya no podemos subir más Que putada Que putadón Entonces El subir la dificultad Va a ser muy jodido Porque a ver Yo contaba Vale Subo la dificultad Pero yo también Voy mejorando poco a poco Pero Que va Que va Bueno Podemos mejorar Todo esto ahora Vamos a hacerlo Que cojones Se ha criptado No lo voy a mejorar Bueno Hasta el 59 Ok Ok Derecha plana De momento Se va a quedar ahí Bolea dejada También se queda ahí Ya está O sea Es que tampoco Hay mucho más Que añadir Un millón sete Que tenemos En cuanto a gestión Ya podemos hacer Todo esto Y lo voy a hacer Es que Ojo Cuidado Que el dinero Se me va En 0, En 0, Se me va El dinero Venga Vamos a Pillar esto 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 Y esto Nos queda ya 800.000 Vamos a pillar Este también Este ya es un poquito Más chungo Porque lo tenemos Lógicamente Y este También es Bastante caro Siguiente nivel Un 1% Flipalo Flipalo Tu entrenador Te vigilará Y ayudará Durante tus entrenamientos Aumenta la cantidad De habilidad recibida Este Lo quiero hacer Así que Venga Lo pillo Y este Creo que también Lo quiero hacer Aumenta la habilidad recibida De los entrenamientos Creo que lo voy a querer hacer Aumenta la forma La forma No me interesa Aumenta la cantidad De habilidad recibida Pues Lógicamente Este lo prefiero más Lo pillamos Y otro 12 Vamos a hacerlo también Gente Me estoy gastando Todo el parnet Pero Pero los quiero Nos sobran 400.000 Podemos mejorar esto 15 15 20 Esto nos daría Un 20% 300.000 600.000 Este Vale No tengo dinero Para todo Con lo cual Creo que voy a mejorar Este Bien Y el siguiente Ya se nos va De las manos Se nos va De las manos Luego Este otro Pasamos del 2 Al 7 Del 2 Al 7 Del 3 Al Del 3 Al 7 Y este Del 5 Al 10 Que son Que son Las lesiones Pues Tengo por aquí 100.000 Que me sobran Así que Por qué no Vamos a mejorarlo Y luego El tema Del nutricionista El que menos Cuesta Es este Así que Tu confianza En tu carrera Prefiero pillar Esto La verdad Reduce de forma Permanente Los niveles De cansancio En 3% En 7% Y esto es Reduce el cansancio Recibido Tras los partidos Creo que es mejor Este Creo yo Así que Me voy a pillar Yo este Bien Hecho Vale Pues Tenemos unas cuantas Cosas hechas Ojo Cuidado Que ganamos El gran slam Y ya me forro Y puedo hacer Todo esto Guay Pero bueno Por otra parte En cuanto a eso Atributos Habilidades Y demás De momento No voy a mejorar Más nada Porque quiero ahorrar Un poquito de dinero Y lo que sí que quiero hacer Es planificar ya Los próximos torneos Hemos tenido Que subir un huevo De ranking Ahí estamos El 22 Porque hemos pillado Mil puntacos Y Madre mía ¿No? París a que le hemos pegado A Davidovic Puff Palisita Vamos a cambiar esto A semi pro De semi pro a pro ¿No? Creo yo De momento Y que hacemos más Bueno Pues Vamos a terminar esto Vale Le damos Clasificación actual Extra De patrocinador Cero Total de puntos De clasificación 1300 Ok Y ahí estamos Con las pilas Casi cargadas Oferta de patrocinador ¿Esto qué es? Ok Mackey Vale Vamos a ver esto ¿No? Vamos a mirarlo un poquito Por partido 335 por victoria 1300 por semana Pago por adelantado Cero Extra De lealtad 2000 Total 4600 ¿No? ¿Entiendo? Eh No No lo entiendo Pero bueno Luego tenemos este Este y este No hay ninguno Que tenga De año nada Este tiene Adelantado Este no tiene nada A ver Extra de lealtad Fundi Pues yo que sé Prefiero este ¿No? Tiene mejor pinta Me dan Poco pago Por adelantado Pero tiene Tiene buena pinta Es el que más Me dan por semana Con lo cual Yo que sé Este está mejor Lo pillo Y ahora como veis Tenemos aquí El tema de la gestión Y tenemos que tener Un patrocinador ¿No? Eh Aquí está Este es Este es Pues tenemos Un patrocinador Guay Ya nos dará Algo más de dinero Y ahora ¿Qué? Pues Ahora Vamos a intentar Invitar a Nadal Vamos a invitar A Nadal ¿Qué cojones? A ver Si quisiera Ahí está Nadal Ok Vamos a invitarlo No Creo que no deberíamos Me cago en todo Tío Me cago en todo Digo bueno A lo mejor Ahora que le he ganado yo Al que le ha ganado Pues igual Se porta un poquito mejor Roberto Bautista Gut Yo creo que es una persona Que no sabe decir Que no Vamos a ver Si podemos Convencerlo Madre mía Que le han hecho A este Está más mayor Madre mía Igual ya Se me han quitado La gana De De ofrecérselo Nova Jokovil Primero Roger Federer Por ahí Feliciano Es que me han Vamos con Verdasco Que me da pena Venga Vamos con Me da pena Chaval Lo siento Lo siento Ahora mismo No quiero Venga Vete a cagar Chaval Me alegro de que no estuvieras En Roland Garros Puto No es broma Es broma Vale Por aquí arriba Tenemos los kilómetros O donde yo estoy Ahora mismo No sé si lo veis Completamente 43.272 kilómetros Recorridos Y Mayors Uno De momento Que es el Master Este que he ganado Lo cual Está muy bien Así que Un guay En ese sentido Vamos a terminar Con Lo que vendría siendo Este Futures Pero que no lo vamos a hacer Ya Futures No lo hacemos Ya simplemente O entrenamiento O descanso En este caso Entrenamiento En este caso Aquí tendríamos que irnos 22% De cansancio De viaje ¿Dónde tenemos luego El Australia? ¿En qué semana estamos? Semana 15 ¿No? A ver, a ver, a ver Hay cosas que yo Mira, Francia Aquí está Aquí está Pues mira Este está claro Que lo queremos hacer Luego aquí va a ser Una semana de descanso Aquí tendremos que irnos Hombre Podríamos jugar El Master 1000 de Roma Sería lo suyo De hecho Así que De hecho Vamos a hacer Una semana de entrenamiento Aquí Aquí vamos a hacer El Master 1000 de Roma Aquí el Master 1000 de Madrid Ojo, cuidado Las lesiones Aquí Washington Nada Aquí nos vamos a ir A casa Tío Que no sé Si nos podemos ir Del tirón O qué Monte Carlo Claro Es que la semana de descanso Perdón La semana de descanso Es en el sitio De donde estás Ahora mismo Con lo cual Me interesaría Me interesaría Irme a Alicante Por ejemplo Barcelona Vamos a jugar Un Challenger 80 Yo creo que Podríamos ganarlo O un Future Vamos a por el Future Y es más seguro Es más seguro El Future Por ejemplo Tierra batida Vamos a por el Challenger Mejor Vamos a Alicante Vamos a jugarlo Al final Nos vamos a ir A la hora 45 Os lo digo ya Pero bueno Vamos a simular Vale Hemos ganado nosotros Por Tybrek Dos iguales Y Tybrek Y hemos ganado Ok Contra Moreno ¿Qué ha pasado? Hemos perdido ahí ¿No? Vale Ok No pasa nada Porque ya estamos En Españita Así que guay ¿Cómo? ¿Has utilizado Un recinto De la comunidad? Pues Yo que sé No le voy a dar Estrellas Porque no lo conozco Pero Y no me he fijado Dinero tal Ok Y ahora Semana de descanso Vale Bien Aquí viene lo importante Creo que no voy a jugar Monte Carlos Creo que me voy a poner Me voy a dedicar Que tengo 143.000 Que no es moco de pavo Creo que me voy a dedicar A Entrenar aquí Sí Voy a ponerme a entrenar A tope Entrenamiento Entrenamiento Esta semana Sería entrenamiento Y aquí No sé si jugar El Master 1000 De Monte Carlo Yo creo que sí Ya nos prepara Directamente Y no estaría mal Bueno ya veremos De momento Esto está así ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Como que Aligante España ¿Qué dice? Vale Empieza un minijuego De entrenamiento Para aumentar Los niveles Máximos De tu habilidad Vale 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 Digo Ostras chaval Que es el torneo Este de Alicante Otra vez Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Se ha actualizado Mi reputación Y todo el rollo Lo de Quieres ser mi pareja De doble Y todo Todos no Ok Me encanta Gracias Gente Gracias La verdad Es que no juego Dobles No me interesa Ser tu pareja De dobles Pues toma Foquina Que te he reventado En el Master 1000 Tonto Por rechazarme En fin Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Ver Adiós